¡Hola! ¡Cómo vayas bien! ¡¿Cómo vayas bien? ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Cómo va! ¡Hola! ¡Muy buenas tardes! ¡Bienvenidos a Grandiosa! Así es, hoy tenemos un programa imperdible porque nos visita la Soleón Pagallón! ¡Vamos! 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 Y además tenemos un, pero una etiqueta femenina ideal para esta época nubladita con lluvia. ¿Cómo reconquistar a un ex? ¡Apa! Nada, tenés una pena. Además se van a enganchar varios y varias. Muy bien. ¿Alguna vez se dieron a hablar de las leyes de Murphy? Seguramente que sí. Pero básicamente lo que te dice la ley de Murphy es que si, por más que vos hagas todo lo posible para evitarlo, si algo te puede salir mal, te va a salir mal. ¡Ay, Murphy! Es muy negativo, Murphy. Vamos a tratar de... La cuestión es que seguramente todas ustedes tendrán una lista inmensa de ejemplos para demostrar que esto es así. Pero por supuesto, nosotras tres tenemos nuestros ejemplos. Ya tengo uno. Por ejemplo, en serio, va al supermercado. Llena, está apurada. Llena el carrito y cuando llega a la caja empieza a mirar. Esta está más o menos... Bueno, voy a dejar el carrito acá. Pero aquella tiene menos gente y el de adelante tiene menos cosas. Yo me pongo ahí y después veo. Y si fue con la nietita de cuatro años, le dice, vos te quedás ahí que después te compro caramelitos y vemos. Resulta que de repente hay una, la del carrito, que estamos más cerca. Agarramos la nietita, vamos corriendo, nos metemos en la cola. Ya estamos, ahí. Y de repente... ¿Qué pasa? ¿Qué? Llegamos. Esta caja está cerrada. ¡No! ¡Maldita! La ley de Murphy. Pero nos hace la propósito. La ley de Murphy está atrás. ¿Qué pasó alguna vez? Yo tengo el ejemplo típico que es el ejemplo del bondi. Vos estás en la parada del colectivo, estás con el tiempo para atrás. Sabes que tiene que venir el colectivo rápido, lo esperas pasar un 15 minutos, llegas recontra tarde. Entonces, ¿qué haces? Para matar el tiempo muerto te encendés su pucho, ¿viste? A ver, vamos a ver si... Encendiste el cigarrillo y ahí lo ves venir, el 152 a toda velocidad, por lo venía cabildo. Entonces, claro, tiras el pucho, te trepas al bondi, te subís y resulta que la única moneda que tenías, que te costó un triunfo conseguirla, la pones en el aparato y resulta que era falsa. Ay, como me dicen el rebate acá, impresionante, les ha pasado. Maldita moneda, que cae, dice, cae, la pones y cae, la pones y cae, no agarrar a patadas el aparato. La ley de Lopes Morf. Ah, no, 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 podría ser perfectamente. Si esto te puede salir mal, te va a salir mal sin ningún lugar a duda. Vos estás parada, al ladito de la mesa ratona y no me digan que nunca les pasó porque yo no soy la única. Teléfono. Estamos esperando el llamado de Roberto. Claro. ¿Por qué hace tanto de emoción? Estará enojado, ¿qué le pasará? Pero aparte nos estamos haciendo pis, miramos el coso y nos tocamos la panza, miramos el teléfono, nos tocamos la... Llega un momento que los riñones están por estallar, ya no podemos más, decimos, yo voy, no puede ser que me pase esto. Salís corriendo, no haces más que cerrar la puerta, sentarte en el, bajarte la chabomba y sentarte en el inodoro y ring, ring, suena el teléfono. Te levantas obviamente con el pingüino, porque no te da el tiempo todavía levantarte la bomba allá. Pingüino, 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 si llegas al teléfono, obviamente el ring dejó de sonar. Ya no llamo a más Roberto, si tenés contestador automático, el tu, 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 tu. ¡Es terrorífico! Que encima... No, no, no. Encima te quedás con la vena de decir a Roberto si era tu viejo, si era quién coño llamó. Por Dios se lo pido. Esto es un ejemplo clarísimo de la maldita ley de muerte. Ahí está, bueno, tendríamos muchísimos ejemplos más paradas, pero por el horario no podemos contarnos. Así que vamos con la apertura, señor Macitelli, y arrancamos conmigo. Igual, yo les digo, yo propongo que cuando viene el pensamiento de Murphy, lo cancelamos, ponemos un positivo. Y claro, hay que contrarrestar la ley de muerte, porque es como muy oscura y muy negativa, pero que existe y existe. Vamos a conocer a la grandiosa del día de hoy. Bueno, la grandiosa del día de hoy tenía un nombre verdadero y otro, el clásico, el artístico. El verdadero era Margarita Carmen Cancino. No me digas. Sí. Ah, ¿no lo conocía? No. Era una excelente bailarina y Hollywood la coronó como la diosa del amor. Cuando en la película Shilda, Glenn Ford le dio esa cachetada, yo creo que la inmortalizó a ella, a la cachetada, y a todas las mujeres nos dolieron las mejillas. Se llamó para Hollywood y para todo el mundo, Rita Hayward. Rita en un principio era una tímida morena hasta que un cambio de look la convirtió en una audaz pelirroja y en la fan fatal del cine. Los hombres deliraron frente a la pantalla cuando apareció esta mujer indomable de belleza insultante y de escaro sin límites. Entonces, hago lo que quiero, cuando quiero y con quien quiero, decía su más célebre personaje, Shilda. Y eso bastaba para tener a los hombres postrados a sus pies. Una vida amorosa y aturbulenta la hizo declarar. Los hombres se enamoran de la Hayward, se acuestan con ella y se levantan conmigo. El afiche de su película más famosa decía, nunca hubo una mujer como Shilda. Nosotros vamos a decir, nunca hubo una mujer como Rita Hayward. Muy bien. Gracias. Que no tenemos tiempo de votar, pero esa cachetada se la dio. Se la dio la verdad. No se puede fingir esa cachetada. ¿Quién a quién le vamos a dedicar la grandiosa de hoy? ¿A quién? A Susana Jiménez. Claro, porque para ella, su propia grandiosa fue siempre y seguirá siendo Rita Hayward. Así es. Maravilloso. Bueno, muy bien. Muy bien. Y nos va a dar la grandiosa de hoy. Gracias. Por supuesto, si querés venir a Grandiosas o participar de cualquier manera, comunicate al 499-1313, escribinos a www.grandiosas.tv o a Cochabamba 1153, código postal 1138, producción de Grandiosas. Ahora pasamos a la votación nuestra de cada día. La votación de hoy es un pequeñinísimo, la culpa es nuestra. Porque nosotros nos quejamos todo el tiempo de que Roberto no nos hace nada, no quiere hacer nada, es un vago, es un inútil. Pero, cuando nos quiere enseñar algo, cuando los hombres nos quieren enseñar a hacer algo, nosotros nos agarra un poquitito de resistencia, admitámoslo, siempre nos parece que lo vamos a hacer mejor nosotros, y que de última, el que nos puede enseñar es nuestro papá, no Roberto. Pero, ¿qué es lo que más nos molesta? Que un hombre trate de enseñarnos. Que nos enseñe a manejar el auto, que trate de enseñarnos a manejar el auto. Lo que más nos molesta, que trate de enseñarte a manejar las cuentas, si no sabe sumar. Que trate de enseñarte a manejar a los hijos. Yo lo sube, yo lo sube adentro, vos me vas a venir a decir. Además, nunca estás en casa, ¿de qué vas a hablar? ¿De qué vas a hablar? Uy, hoy viene, te digo la votación como loca. O que trate de manejar... ¡Sí! ¡Qué feo, qué momento horrible! Entonces, ¿qué es lo que más nos molesta? Que un hombre trate de enseñarnos, vamos a votar. La A, si es enseñarte a manejar el auto, la B, si es enseñarte a manejar las cuentas, los hijos, o manejarse a vos misma, cosa que... A los Gilda, exclamo una risotada. A manejarte. Muy bien. Está bien. Esto incluye absolutamente todo lo que es. Muchas gracias. ¿Todas coincidimos con lo mismo? Yo creo que coincidimos porque reúne todo lo mismo. Reúne todo. Reúne todo. Igualmente es feo el tema del auto, ¿eh? Es arriba de ese... ¡Oh! Siempre te quiero hablar por esta calle, por este carril, ¿no? Idiota, no ves ese coche que pasa por ahí. Es que son frutas. Para que usas el espejito. Claro, exacto. No hay que manejar, hay que dejarlo manejar al marido, porque si no, se arma la podrida. Muy bien. Vamos a lo salvo o lo condeno. Es la señora Fanny Mandelbaum quien presenta el primer lo salvo o lo condeno. Yo voy a tratar de tener una voz neutra. Voy a tratar de no demostrar absolutamente lo que vengo pensando desde hace varios días. Bueno, quienes han pasado por la zona del Congreso vieron que se está haciendo una especie de construcción paralela, que no sé a quién le pidieron permiso para ocupar la vereda, pero ese es otro cantar. ¿Por qué? Porque el presidente de la Gámara de Diputados dice que él es el responsable de la seguridad de los legisladores y de los empleados y que con este tipo de concentraciones y con la bronca que tiene la gente, él no puede garantizar esa seguridad. Por lo tanto, decidió, por moto propio, hacer toda esta cosa de vallados y vidrio que, según él, va a preservar que la gente que está dentro del Congreso esté mucho mejor. Yo me pregunto primero, ¿con qué guita lo va a hacer? ¿De dónde salió la plata? ¿De sus bolsillos? ¿De su dieta? ¿O de la plata de nuestros impuestos? Son 21.000 pesos. Yo quiero saber cuántos planes trabajar. Según mis cálculos, más de 100 planes trabajar está costando ese mamotreto que hace que nuestros representantes, los representantes del pueblo, los que nosotros votemos o votamos ya, estén separados de nosotros y no puedan escuchar nuestros reclamos. ¿De qué se trata? ¿Qué democracia tiene separada la gente? Yo me acuerdo hace muchos años, y creo que fue Isabel, la que hizo que se levantara un paredón en la Quinta de Olivos, que hasta ese momento solo tenía un hermoso cerco verde en todo su periplo. ¿Por qué en este momento también nos separan de los legisladores? Bueno, hay que salvar o condenar. Yo no voy a opinar. Acaba de acordar. No la quiero, mi amor. No voy a opinar. Lo que me pregunto es, ¿salvamos o condenamos al corralito que están inventando, o salvamos o condenamos también al responsable del corralito que se llama, para que nadie se olvide, Camaño, y es un legislador votado por el pueblo? ¿Salvamos o condenamos, chicas? Ustedes tienen la elección en sus manos. La mejor manera de preservarse sería hacer las cosas bien, pero... Pasamos a la próxima noticia. De lo salvo o lo condeno. Una reciente encuesta reveló que las jóvenes en Italia han optado por el sexo a la antigua. Nueve de cada diez mujeres, entre 18 y 25 años, prefieren hacer el amor. A oscuras, sin ninguna palabra de más, ningún desborde, ni hablar del revoleo de cabeza, porque eso es imposible, pero hacen el amor como en la época de las abuelas. Tantos años, ¿no?, que costó el tema de la desinhibición, tanto lío que hubo por la revolución sexual, por la píldora en los años 60, ¿y para qué, no? Para volverlo a hacer con la luz apagada, con el pijama, con el camisón... Y mudini. ...y hasta casi con la sabanita con ventanita al cielo. Bueno, sé que las encuestas revelan en la República Argentina que la gente cada vez hace menos el amor y hablan de la crisis. Tal vez no tiene que ver la crisis, menos aún la cuestión del dólar y del corralito, sino que las mujeres andan muy desinhibidas y con muy poca ropa. Así que, señoras, hoy cuando lleguen a sus casas y a la noche, pónganse un camisón largo, 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 tapadito hasta acá, porque quién sabe, por ahí tu marido se motiva y pasan una noche inolvidable. Y se dan cuenta, además, de que los abuelos tenían el secreto bien guardado de la felicidad. Sí, los abuelos. ¡Claro! Así que, por favor, chicas, tomen sus pulsadores y digan si queremos o no, si nos gusta o no hacer el amor a la antigua. Ahora vos imagínate, poco y muda encima, pero esto me quieren matar. Poco y sin hablar. ¡Dios santo! Vamos, chicas, díganos. Con razón duraban tanto los abuelos. O condenamos a hacer el amor a la antigua. ¡Condenarlo! 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 Y vamos a rebolear la peluca hasta lo último día. ¿Ahí está? Estas son muy de gritar, de chancadas, no sabés lo que son. Una cosa impresionante. ¿Vos los calladitas? ¿Eh? Vamos con el próximo Los Álvos, lo condeno. Sí, yo estoy muy preocupada. La verdad te digo, no estoy pasando por un buen momento, porque Inés Pertiné, nuestra ex primera dama, no sé si ustedes se acuerdan, bueno, no, las impresiones. ¿Qué pasó? Parece que está aburrida. No. Está aburrida, pobrecita, porque los días ahí en la quinta de Villarrosa parece que no son una cosa así, ¡ay! Un jolgorio, un revoleo. Y con todo lo que ha hecho esta mujer por el país, está aburrida. A mí me hace muy... Y si prueba con el amor a la antigua. Y si puede, vamos a ver. La cosa es que nosotros hemos pensado muchísimas opciones para ver cómo sacar del aburrimiento a Inés Pertiné. Y lo que nos ocurrió es decirle que se reúna con Liliana, la mujer de Chacho Álvarez, que ellos dos también están en una quinta de N6. ¡Está aburrido! ¡Cómo loco! Y lo que pueden hacer es jugar al truco, jugar a la casita robada, jugar al culo sucio, ese tipo de juegos, que ellos son expertos, que saben hacer... No sé, yo no sé, te digo la verdad. Yo la veo más por el lado de la casita robada. No sé por qué estoy hilando por ese lado. Pero, aparte de todo esto, parece ser que Pertiné declaró que no se separa de Chupete. Che, que confía en su dos, de Chupete. Porque ya se le pasó la hora. ¿De qué? De separarse. A lo que me quiero referir en el tema de la votación, si salvamos o condenamos. Hay un horario, las 12 y cuarto, las 3 menos 5. Cuando un matrimonio se lleva mal, ¿Ya pasa la hora de divorciarse? ¿O siempre es hora de decir, bueno, esto llegó hasta acá, muchas gracias por los servicios prestados, y aquí terminamos? Quiero que me digan si salvamos o condenamos la actitud de ya se me pasó la hora, me llevo bastante mal, pero yo aquí me quedo. ¿Qué hacemos con esto? Pobre. Que la señora Inés ha tenido tan mala prensa. Sí, soy a su altura, ¿viste? ¿A dónde voy a ir? La verdad es que... Pero nunca es tarde. A lo de ella que dirá. Hoy es lapidario, hoy condena... Siempre hay tiempo de renovarse, siempre hay tiempo de comenzar una nueva vida con otra persona, ¿por qué no? Si tenés, a ver, a ver, a ver, si tenés un noviecito que te anda dando vueltas por la cabeza, yo te digo que acá en la etiqueta femenina, Laura nos va a decir y nos va a explicar que siempre hay tiempo para reconquistar a un exnovio, y además, ¡viene Soledad Pastorú! ¡Viene Soledad Pastorú! 14, 19 minutos, aquí seguimos en Grandiosas, y han llegado mensajes a nuestra línea directa. Claro que sí. La señora Fanny. Bueno, Elena de Palomar se hace eco de nuestra consigna de hoy y dice, por la ley de Murphy, si un hombre te puede meter los cuernos... se van a meter los cuernos... Nah, ¿en serio me decís? Yo pensé que no. Bueno, Juana de Almirante Brown, por lo salvo lo condeno, dice, mi abuela se casó cinco veces y era una descocada. No creo que ella, aunque nació en 1922, haya hecho el amor con la luz apagada y un camisón largo. ¡Vamos, la nona! ¡Vamos, reina! ¡Vamos, reina! ¡Sí, sorriso! Evidentemente lo tenían clara, las nonas lo tenían clarísima. ¡Vivente, lo tenían casaditas todo el tiempo! ¡Casaditas! Bueno, ahora quisiéramos ver algunas imágenes de esta actriz maravillosa que es la señora Julia Roberts y todos los cambios de look que se hizo a lo largo de su carrera. A ver, ¿podemos verlas? ¡Sí! ¡Cómo no! ¡Ah, mirá! ¡Esta se da el pro-color! Claro, que se da el pro-color, lo que nos va a traer cada semana es el cambio de look de alguna famosa. ¡Ay, mirá! ¡Esa, Julia, rubia! Rubia, pelola. ¿Y cómo se anima? ¿Cómo se anima al cambio? Lacio y atadito, castaña con rulos, morocha, lacio. ¡Ah, qué lindo ese morocha con rulos! ¡Mirá este! ¡Para el caro de piel! ¡Ay, qué lindo! ¡Muy bien! ¡Hay que animarte un poco, eh! ¡Ay, la verdad que sí! Igual con esa cara, bueno, digamos que... ¿Te imaginas que tu novio te llega por la calle y después que te cambiaste el color? ¡Ay, qué lindo! ¡No me encanta, me encanta! Bueno, cada semana vamos a tener así una famosa... Para que te animes al cambio, vamos. ¡Sí, sí, sí! Fantástico. ¿Ustedes se acuerdan que nosotros veníamos prometiendo que vamos a hablar de la celulitis? Porque como este es un programa donde somos 104 las que estamos acá, un montón las que están del otro lado, dijimos temas que le interesan a la mujer y bueno, la celulitis. ¿Sí? Bueno, decíamos. Sí, también, no me creen. Yo tampoco creo, pero no importa. ¡Ay, Dios mío! Decíamos la celulitis, en primer lugar, y ahí quedaba, por cosas más importantes. Sí. Pero la desgraciada llegó. ¡Oh! Nos ganó. ¿Por qué? Porque hoy es programa número 48, el muerto aquí parla, la celulitis siempre parla. Sí. Y tenemos un informe para compartir con ustedes que acá está. A ver. La antigüedad, la función de la mujer estaba ligada fundamentalmente a la maternidad. Y entonces tenía que tener una cierta constitución, caderas anchas para facilitar buenos partos. La mujer en este momento necesita ser ágil, dinámica, y ese tipo de cuerpo, evidentemente, no se adapta a las circunstancias. Lo que más le preocupa a las mujeres hoy en día, definitiva y conclusivamente, es la celulitis. Es una obsesión. ¿Qué opino de la celulitis? Y yo no creo que a ninguna mujer le guste la celulitis. La odio, como la odian todas las mujeres. Es asquerosa, horrible, no me la... La manifestación de celulitis, que es una elevación. Y esa elevación está acondicionada por un engorde localizado y está acondicionada también por una retención de líquido localizado. El tratamiento entero dura y más o menos dos o tres meses. Hay mujeres para un tratamiento y mujeres para otro tratamiento. Están las mujeres que les gusta hacer esfuerzo, que son activas, que quieren trabajar. Y hay mujeres que son muy flacas, que no quieren hacer ni esfuerzo, ni son activas, ni quieren trabajar. Más bien le gusta acostarse en la camilla y que le hagan. Entonces así, por arte de magia, que desaparezca la celulitis. Y es un problema porque no la vamos a poder curar. Quizás no se vaya totalmente, pero se elimina al punto de que no se ve. Y yo te pregunto una cosa, y les pregunto a todas, ¿no? Si no se ve, ¿a vos te importa? Tengo la peor opinión de la celulitis. Vuelve, la desgraciada vuelve a emerger. ¡No! Todo este furor o esta necesidad de sacar la celulitis tiene que terminar en un mejoramiento de la calidad de vida. Tengo la peor opinión de la celulitis. ¡No se ve, no se ve, no se ve, no se ve! ¡Vuelve! ¡Todo, si yo me cabe! ¡No cabe! ¡No digas nada! ¡No digas nada! ¡No digas nada! ¡No digas nada! ¡Va! No digas nada! ¡Va! ¡Van a ver! ¡Me la inyecto, Pani! ¡No, Laura! ¡Me toco el palo en el cuero! ¡No, Laura! ¡No, Laura! ¡Es la única forma que tenemos! ¡Pará que te vas a mear en el aire! ¡Dios mío! ¡Salma, salma! ¡Hay cosas peores! No, la desgraciada vuelve es lapidaria. Esa frase es lapidaria. ¡Ay, qué pesadilla! ¿Qué tenemos para seguir después de esto? Mira, yo propongo cambiar de tema. Por favor. Y lo único que puede llegar a remontar este momento es una buena etiqueta femenina a cargo de la señora Laura Oliva. Y encima el tema es reconquistar a UNEX. ¡Ustedes me quieren matar! Mira, es muy probable que después de un tiempo vos tengas que volver a esa soledad espantosa que genera volver a separarte y uno recurra nuevamente a la agendita de la lista de los cadáveres. No sé si se acuerda. Y va buscando y dice, ¡Ay, eso era más o menos bueno! Y volver a llamar y recuperar a UNEX. Entonces, ante cualquier ruptura para poder tener la posibilidad luego de recuperarlo, no hagas ninguna de estas cosas. Por ejemplo, nada de ir a la casa sin avisar a cualquier hora con cualquier excusa estúpida diciendo, ¡Mirá, no me prestarías la pico del oro porque se me recompuso la bicicleta fija! ¡Nada! Nada de eso. Nada de llamar 15 veces a la noche a las 3 de la mañana y cortar esa estupidez y mucho menos poner de fondo un lento de Guillermo Guido. Porque te digo la verdad, yo no sé qué le hiciste vos ni sé qué te hizo él. Pero el lento de Guillermo Guido de eso no se vuelve. Es un viaje de ira. Ni se te ocurra. Y muchísimo menos mandarle anónimos con insultos del tipo, ¡Vas a llorar lágrimas de sangre, Roberto! ¡Eso te lo digo! ¡Te lo juro por esta! ¡Mirá! ¡Te lo digo yo! Si fuiste vos la que lo dejaste a él, podés volver sobre tus pasos con cara de aquí y no ha pasado nada. ¡Roberto! ¡Ay! ¿Cuánto hace que no se veo? ¡Qué lindo está! ¡Che! ¿Por qué no me llamas? ¿No te habrás creído eso de que vos me arruinaste la vida y para mí estás muerto? ¡Ay! ¡Sos loco! ¡Che! Yo pensé que tenías más humor. ¿Cómo sos? Si fue él el que te dejó a vos, no hay nada mejor que un ataque de celos. Contratate un pato bica esos rubios todos y camina por la vereda por donde camina Roberto, anda al supermercado donde va Roberto y anda a la canchita de fútbol 5 donde juega Roberto a la tarde, a la noche con sus amigotes. Si vos no te lo cruzas, ¿no hay posibilidades? Una linda pancarta a la altura del balcón de Roberto que diga Gladys, te amo con locura. Firmado el pato bica que va con vos toda la tarde de la mano por la vereda de Roberto. Si así todo ese desgraciado no engancha después de dos meses, te digo la verdad, este muchacho no es para vos. Seguí mi consejo, arrancá la pancarta y enamoráse del pato bica, querida, que no se ve más. Y llegó el momento por todas y todos esperados. Comenzó cuando era muy chiquita, era la que cantaba en las fiestas familiares, era la que cantaba en el colegio, cantaba por gusto y además porque era un placer escucharla. Pero ganó varios premios, llegó 1995 y el festival de Cosquín y se acabó todo. No tengo que contar nada más de ella porque es... el funcionamiento de este equipo. Cuando viene un cantante, lo que hacemos es analizar algún tipo de canción en este caso, la impuya. Parece verdad. Y simplemente hacemos preguntas al respecto. ¿Sí? ¿Arrancaría la señora? No es un banquillo de la cruzada, no es un banquillo de la música. No es un banquillo de la música. No es un banquillo de la música. Bueno, ¿qué te pasó la primera vez que escuchaste la música y las letras de Atahualpa Chupan? Bueno, en realidad yo siempre estaba más cercana a otro tipo de folclore. El folclore de Guaraní, digamos, al más popular en donde las canciones son más directas quizás. Si viene el vino, viene la vida. No, cosas que se yo, la guillerita, un montón de temas de amor también. Pero con Atahualpa Chupan que me pasó que lo empecé a descubrir de más grande. Me costaba entender las letras con algunas coincido, con otras no. Y mi viejo ama Atahualpa Chupan que entonces me explicaba. Pero creo que es un orgullo de haber sabido que un argentino haya escrito cosas tan lindas que después viajaron por el mundo. ¿No cantás? Un pedacito de algo que demuestre tu admiración por Donata. Mira, no es cantado, es un recitado que me gusta mucho el final y que viene muy bien para el momento que estamos viviendo. Él decía al final de un recitado que tenía música, si en más de alguna ocasión quisiera hacerme perdiz para verme ser feliz en algún pago lejano. Pero la verdad, paisano, me gusta el aire de aquí. ¡Qué lindo! Hay un pedacito obviamente muy famoso que tiene que ver con una letra que dice Toma esta canción que lleva alma, corazón y vida. ¿Me la seguís? ¿Cómo esta canción? así tanto le canta alma, corazón y vida. Esas tres cositas nada más te doy. ¿Cómo no tengo fortuna? Esas tres cosas te ofrezco alma, corazón y vida y nada más. Alma para conquistarte, corazón para quererte y vida para vivirla junto a ti, amor, amor. La cantaba bien con mi hermana. Me cantaba. Alma, corazón y vida y nada más. Y nada más. ¿Qué más se puede ofrecer? No es el candidato el que rechaza todo eso al que no le alcanza no es el candidato. Pero vos es que la mayoría de los valses peruanos son así terribles. Es como que se esclavan cuchillos como los tangos se matan y yo canto otros valses odiame que nadie sepa ni sufrir y propiedad privada. Son terribles. Todo el mundo cree que yo los canto porque yo me identifico con eso pero en realidad es porque son canciones que pasa el tiempo y quedan digamos. Entonces hablando del tema que hablaste antes yo siempre los asimilo con alguna cuestión personal. Yo dije que tenía un novio que me dejó por otra cuando empecé a cantar entonces le empecé a dedicar arriba del escenario que nadie sepa ni sufrir. Entonces cantaba el tema. Terminaba la mitad del tema y me digo bueno el tipo cuando empecé a tener fama quiso volver conmigo. Obvio. ¿Y qué hice yo? Volví con él. Ah. Volví con él para ser yo quien lo dejara. Entonces empecé a dedicarle Ódiamé. Empecé a dedicarle Ódiamé. Claro. Empecé a dedicarle Ódiamé. Sí. Y después de Ódiamé me termina el tema y yo bueno no van a creer que lo dejé para quedarme sola. Yo tenía con quién ir. Entonces le canto a las mujeres presentes y a algún que otro hombre también. Sí. Propiedad privada. Muy bien. Era bien nacido. Es un montón. Es un montón de música. Es un montón de música. Es un montón. Otra de tus canciones dice si cantando en las reuniones por ahí alguno se ríe no te aflijas perdónalo no conoces sus raíces. Si me hubiera pasado. Si me hubiera pasado. Porque yo empecé a cantar en una época en donde todo el mundo usaba pelo largo los hombres pelo largo y un pañuelito en la cabeza. Generalmente era pañuelo en la bandera norteamericana y ahí me ponía los pelos de punta. Yo digo la gente se pone cosas a veces por moda y no sabe igual que cuando a veces usamos así a personajes en las remeras me gustaría que sepamos todos bien quién fue por qué lo tengo en la remera y digo ¿y por qué no usan un pañuelo con la bandera argentina si estamos en Argentina? Yo cantaba un tema llamado Pichas Gauchas que era mucho más directo mucho más fuerte pero con ese tema llegué de otra manera de la juguente me costaba mucho porque todo el mundo decía que como yo usaba un bachas de gaucho yo me decían que parecía un hombre encima me voy a ver ahora cambió un poco pero ahora cambió y hablo bastante tenés una voz grave y me cargaban tanto pero bueno el tiempo se encargó de demostrar si uno lo hace lo que hace lo hace con cariño con amor esa gente que se ríe como dice ahí perdónala un día se van a dar cuenta de que hay otras cosas importantes y ahora no solamente dejaron de reírse sino que bailan en la buena con tu voz es una sensación hay gente que todavía yo siempre digo no le tengo por qué gustar a todo el mundo hay gente que por ahí como nos pasa a veces a nosotros que estamos ya sea escuchando un compa o mirando televisión y por ahí vemos a alguien que no lo conocemos pero de por si nos cae mal y cambiamos enseguida o lo mismo la canción yo digo a veces uno se preocupa tanto por las 12 canciones del disco y por ahí la mitad de las canciones hay gente que las pasa de alto porque no les gusta que se yo yo no creo que sea el caso a veces si claro yo no creo que sea el caso bueno a mí me pasa con muchas actividades que me encantan pero sin embargo hay canciones que no me las banco y bueno punto la pasa de alto y con el tiempo te empiezan a gustar esas canciones que no te gustaban y las que te gustaban al principio ya te cansaron son etapas entonces nadie podría cambiar de canal en este momento esto que dijo ella pasa uno y ve y la ve a la sole cómo se va a mover de casa no por mí sino por usted porque por favor perdón seguimos siendo grandiosas pero antes mira el consejito que tiene Laura para vos así es porque vamos a profundizar un poquito sobre el famoso tema de la pediculosis la única forma de combatir realmente la pediculosis la garantiza un tratamiento integral ¿qué significa un tratamiento integral? que además de matar los piojos con algún piojicida es indispensamente redondeada para cuidar el cuero cabelludo de los chicos es súper resistente por eso muy duradero y por último lo más importante el poder de sus dientes micro acanalados que eliminan más piojos y liendres en menos pasadas así que ya sabes qué comprar cuando vayas a la farmacia peine así 2000 contra piojos y liendres lo más eficaz y no les puedo contar la cantidad de mensajes que han llegado para vos la gente te llama te adora ha dicho que te quiere que desea lo mejor para vos así que no pero antes de irte te vamos a dar todos esos mensajes para que te lo lleguen igual ahora seguimos con el reportaje seguimos me gustaría saber qué sentiste sobre el escenario de Viña del Mar y qué sentiste sobre el escenario del Colón el viernes de la mujer en Viña fue miedo al principio porque cuando uno no es muy conocido tiene la posibilidad de estar preguntándole a todo el mundo o todo el mundo viene a aconsejarte qué tenés que hacer en el escenario y digo yo llegué a un punto y digo bueno yo voy a hacer lo que siento y punto cómo soy yo porque todo el mundo te decía esto es el otro cuidado el monstruo digo bueno si les gusto les gusto y yo no les gusto no volveré más y listo qué le va a hacer y no la verdad que fue miedo pero fue una gran satisfacción no creí la verdad que nunca me di cuenta que gané el premio me tuvieron que ir a buscar porque yo ya me iba a sentarme y lo metiste en el poncho claro yo era jurado y ya me iba a sentar porque venía la competencia después de folclore yo era jurado folclórico y me agarraron de las manos y decían mirá que te están llamando porque ya como se televisa en la pantalla de televisión el tipo que veía ya pasaban a la otra fase o sea que ya Soledad había terminado sin embargo tuve que volver así que estoy muy contenta y en el Colón es una satisfacción de que una artista popular pueda llegar al Colón yo ya había estado en otro homenaje cantando pero bueno esta vez fue cantar con gente con mucha experiencia y yo era la más chiquitita ahí pero me gustó muchísimo fue muy lindo igual hay algo que la gente yo supongo que agradece que todos que la gente digo que todos agradecemos cuando te vemos que tiene que ver con yo lo que yo te veía en una nota en lo del Colón diciendo que lo escuché de muy pocas personas diciendo yo desafiné pero mira estaba tan contenta yo creo que es increíble no hay muchas artistas que digan yo estaba tan contenta y tenía gente tan grosa alrededor que si me parece que desafiné pero bueno no importa pero pasa que yo me quedé difónica antes de su bit de nervios de fulé y aparte me tocaba cantar en un tono muy bajo pero yo fui ahí y dije no vamos a cambiar el tono de la canción por dos frases querían ensayar como tres veces digo yo está bien todas las sabemos la canción la mayoría la habíamos cantado alguna vez yo la canté cuando tenía ocho años pero nunca me puedo aprender la letra eso sí me pasó con esa canción digo yo entro y canto ¿qué le va a hacer? pero para mí fue una satisfacción porque es cierto yo no empecé siendo una artista yo no soy una gran cantante estoy aprendiendo y yo me reía porque Fanny decía al principio cuando me nombraba que sí que yo cantaba muy bien en realidad la gente se tapaba al lado o sea yo causaba muy buena impresión porque era muy chiquitita haciendo folclore y era muy cara dura en el escenario yo me acuerdo una vez me olvidé una letra mejor dicho el locutor me preguntaba ¿cómo se llama la canción? no sé cómo se llama la canción y dice bueno empecé a cantar digo pero no puedo empezar a cantar porque así empieza la canción entonces ya nadie me soplaba nadie me soplaba y los músicos miraban todos para otro lado cuando yo me daba vuelta entonces empecé arriba del micrófono papá papá ¿dónde estás? así que apareció mi viejo y me contó la canción porque a mi viejo yo lo vivía retando arriba del escenario porque él era los típicos se paraban ahí al lado del escenario y pensaba dedicarle la canción a este decí lo otro hazle otro y un día en un escenario que no sé si no fue ese que lo tuve que volver a llamar papá dejaste de hinchar me decía arriba del escenario con el micrófono y la gente se reía yo era así pero cantante sí bueno no ahorita gritaba mucho pero bueno después aprendíamos pero sos consciente que hay una parte que esa parte es una de las cosas que más gusta la naturalidad la espontaneidad a mí no me interesa que la gente o sea me interesa que haya un buen un buen espectáculo que diga que estoy creciendo claro pero nunca me interesó esto de subir a un escenario y cerrar los ojos y escucharme cantar que la gente que la gente diga que bárbaro esa nota estuvo de 10 viste no yo quiero yo quiero otra cosa yo quiero energía quiero contacto con el público muchas veces se lo ve y otras veces no ¿siempre estás de buen humor? no siempre pero la mayoría de las veces soy muy pesimista sinceramente soy muy pesimista siempre veo el lado negativo de las cosas el vaso medio vacío ¿eh? el vaso medio vacío exacto pero creo que a mí es una cosa de atajarse no ser así pero sí siempre soy así más que de buen humor soy muy hinchacoco siempre haciendo algo en mi casa viste y siempre qué sé yo voy me encanta hacer deporte entonces voy corro pero llevo un día tres días sin dormir de una gira y para mí es todo así como un desafío ese mismo día correr y correr más de lo que corro siempre o no sé soy así de hiperkinética hiperkinética loca siempre tengo que hacer algo y a la mañana me levanto de buen humor ahora de la siesta me cuesta la siesta así la podés seguir durmiendo en realidad nunca la dormí porque rompía siempre los cocos a la brancía o sea mi mamá no sabía qué preferir si dejarme en el patio sola haciendo recitales con el lampazo molestando a todo el mundo o llevarme a dormir al lado de ella cuando me llevaba a dormir al lado de ella siempre cantaba con la respiración siempre cuento esto por ejemplo cantaba Donata y así yo me dormí y por ahí yo me quería escapar por el piso parqué si iba así y siempre había dos o tres a la salida que hacían ruido tablita volví a la cama volví a la cama no, no sabían qué hacer no, la verdad pero ahora me gusta dormir siempre me decían cuando sea grande me va a querer dormir así si no va a poder no voy a entrar a poder ¿soy le hace cuánto que estás de novia con Jeremia? va a ser faltan un par de meses para dos años dos años ya un tiempito entonces ya estás en condiciones de someterte a este test en donde vamos a saber cuánto conoces acerca del noviazgo Sole sí, bueno es difícil para mí porque yo es mi primer novio pero bueno vamos a intentarlo con este test vamos a ver si sabés algo si aprendiste algo en estos dos años nunca se aprende te digo bueno yo te voy a hacer la pregunta Sole tenés que esperar un poquito primero va a contestar la tribuna cuando una chica le presenta un novio a su papá no hablemos del papá de Sole teme que el padre diga qué cosa parece más chico que vos parece un maleducado parece un vago o parece que lo vi con otra chicas por favor más grandiosas toman sus pulsadores y eligen la opción parece más chico que vos un maleducado un vago o lo vi con otra y eso te grita todo eso de abajo del escenario mientras estás actuando ¿te imaginas? no, no entiende más a él que a mí te digo cayó bien Jeremia sí, cayó bien bueno Sole vos qué decís yo siempre la de vago y maleducado pero creo que lo que más le dolería bueno, son las dos cosas pero creo que es vago que no tenga así una que no sea un tipo que labure pero qué es lo que más temés vos que diga tu padre sí, eso que diga mi vago a ver qué dijeron las chicas claro ahí estamos primera cosa y sí, vea muy bien la segunda es horrible que tu papá te diga es un vago es horrible sí, sí aparte que sea la verdad que lo vea que lo jodido que esté ciega para no verlo ahí está después que te ciega termines casada y te da abuela que labure el tipo dormido en la casa y que no puedas volver a casa porque te va a decir te lo dije te lo dije qué lástima que no le dimos la etiqueta femenina Soledad vamos con la segunda una chica descubre que el novio la engañó qué feo momento qué es lo que hace rompe la relación rompe en llanto rompe todos sus regalos o le rompe la cara vamos las grandiosas con su puntador ahora que Soledad se volvió a reconciliar para volver a pelear te guarda es negativa la madre es negativa a ver ahora, ahora Soledad hay muchas que tendría que elegir pero me parece que no sé si lo harían en el momento la forma más correcta para mí que le haría más bronca al tipo es romper la relación chau si te he visto no me acuerdo indiferencia y se va y se va a volver loco el tipo porque sabe que perdió algo bueno dame una birome sabe que perdió algo bueno claro que sí muy bien a ver que nuestras grandiosas son un poco más deligerantes le romperían los dientes directamente vamos pero chau por buena claro que sí son brutas no se le rompen no se le van a las manos vamos con la otra ¿cómo? pero sería lograr lo que él quiera pero es más efectivo romper la relación me parece que sí el tipo te va a volver a botar y obvio es como el que se va sin que lo echen vuelve sin que lo llame una cosa así eso es verdad vos sabés como la regla vos tenés libertad para todo hay cosas que me pueden molestar y que me van a hacer que yo no vuelva con vos yo también tengo libertad para un montón de otras cosas yo también pero no hagas lo que no te gusta que te hagas yo le voy a saber mucho de romántos y de judía vamos con la última para conquistarnos él nos escribe un verso nosotras ¿qué es lo que pensamos? ¿pensamos que es un poeta? ¿pensamos que es un dulce? ¿pensamos que es un verso? ¿pensamos que es un plagio? ¡opá! encima ni siquiera propio él nos escribe un verso que es lo que nosotras pensamos él lo escribe para conquistarnos las grandiosas cosas y los adores están eligiendo la opción ahora Sole yo pienso que es un dulce no creo no creo que mi novio lo haga no creo que mi novio lo haga porque lamentablemente los tipos que son de versear son medio tontos son los típicos o sea pegajosos pero bueno si mi novio lo haría no lo vería así lo vería como un tipo como un acto de dulzura pero Jeremías no es del verso digamos bueno según él ganan a las mujeres hablando de él pero cuando esta relación empezó al revés yo los voy a buscar a él así que está todo bien vos sos de armas tomar sos de armas tomar no tenés mucha paciencia no, no, por nada ajá y fue así vos lo encaraste a él exacto bueno la Sole dijo que entonces es un dulce ¿qué dijeron las grandiosas? a ver ¿está el resultado? ¿cómo lo encaraste? bueno ¿cómo lo encaraste? este es el efecto del vivo perdón acá me dice por lo que no es un dulce no, no, no 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 está, muy bien hablando de Jeremia ¿qué es lo que él te reprocha? te reprocha un reproche permanente vos sabés que soy yo la reprochona en realidad él se banca un montón de cosas es un salto sí, la verdad que sí ajá lo que pasa es que yo soy media exigente con el tema del laburo con el tema de todo en realidad, ¿no? y entonces ¿cuál es el reproche tuyo? que ir de todo qué sé yo no sé él piensa en ir a pescar le encanta ir a pescar y a mí me encanta ir a pescar pero no iría con su grupo de amigos porque me parece que es un tiempo que él tiene que usar con sus amigos y me invitan siempre porque yo soy amiga de todos y le reprocho mucho que siempre hay un fin de semana libre que tenemos el que ir a pescar el que ir a pescar pero yo entiendo de que está bien lo que está haciendo pero por el otro lado me hincho si uno tiene semana libre vayamos a cenar qué sé yo no sé hagamos cosas para nosotros ya que generalmente yo laburo y no es lo mismo estar juntos cuando yo laburo que cuando no eso es lo único que vos le pedirías a Jeremia pero no, en realidad te digo que yo en el fondo sé que soy una hincha pelota o sea que él gracias a Dios no me da mucha bolilla o siempre que yo dudo de algo porque fue un tipo muy mujeriego nunca me dio ningún motivo para yo dudar de él y nada ¿y vos cómo sabés que fue muy importante? porque se conocían de antes porque éramos amigos antes de ser no, no, no hay una amiga en común que haya sido antes no, no gracias a Dios murieron pero vivimos muy bien tuvieron las desgracias lamentablemente las maté a todos el carcarañal está lleno de remanzos viste vamos a pescar pero vamos a bañarnos claro hijo que nos tiramos en la parte de la nena y no venimos a mirar uy no, no, no no bueno hay preguntas de la tribuna por ahí muy bien ¿qué tal? ponete más cerca el micrófono ahí pregunta si Jeremia será celoso en parte creo que sí es todo hombre celoso a lo mejor no te lo demuestra que eso es lo que yo a veces debería hacer demostrárselo y hacértelo indiferente el hombre es más de hacértelo indiferente sí se la guarda pero es celoso pero bien digamos no enfermo que está bien hasta por ahí no más se enoja cuando yo hago algunas cosas celoso pero no se nota pero él sabe que él sabe que si la sol le se manda una macana en Arequitos o en cualquier lado todo el mundo se entera pero cuando hago alguna cosa ¿qué te referís específicamente? no, que por ahí uno está arriba del escenario y le guiña el ojo a alguien y por ahí bajo y digo que la vida fue el lindo en el show una noche yo se me mira como diciendo yo soy un tarado vos te subes al final y los mirás yo soy un tarado pero nada igual no debe ser más fácil ser novio tenemos una pregunta por este lado sí, acá buenas tardes buenas tardes ¿qué representó para el folclore argentino que vos hayas grabado en Miami? para el folclore argentino nada yo creo que estamos en una era de globalización y el productor de ese disco que era un disco digamos más abierto que no era meramente folclórico era de Miami tenía todo su equipo de trabajo que son como 40 personas en Miami lo más lógico era que yo que era una sola viajara para allá y no que todos ellos vinieran con las consolas con toda la historia no, me parece que nada que los que hablaron mal de eso es gente que bueno me parece que se confunden el trabajo de un disco con una opinión política ¿no? una opinión política Emilio Estefan no es un tipo muy querido por mucha gente acá pero está bien me parece que cada uno tiene que opinar pero ¿por qué mezclarlo con un disco de Soledad? que no tiene nada que ver fue productora a nivel musical y ninguna canción del disco tiene que ver con una posición política o sea que ¿y a vos qué te dejó? yo creo que fue el momento en que más crecí que más me sentí exigida como artista y siempre digo que si yo no hubiera hecho ese quiebre si hubiera seguido haciendo discos parecidos entre sí hoy no hubiera sido Soledad me cambió contanos algo de tu último disco de mi último disco que te puedo decir que lo produjo Alejandro Lerner junto a Fernando Isela un disco muy abierto también nos divertimos mucho al momento de elegir las canciones o sea fue muy libre como se llama el disco creo que el título del disco tiene mucho que ver con la forma en que se grabó y hay canciones de autores de todo el mundo no solamente argentinos hay canciones muy folclóricas hay canciones de Víctor Manuel de Juan Gabriel de Víctor Heredia que es un tipo un poco abierto también dentro de la música y participó mi hermana Pedro Aznar Este Domingo Cura los nombrecitos Soledad quedate con nosotros cerraste el programa dale vamos a hacer un cortecito ahora antes tengo que contarle algo a todas ustedes que les va a encantar se trata de una innovación en materia de belleza es Formula y Piel Cápsulas Formula y Piel Cápsulas aumenta como también la microcirculación y la irrigación de los tejidos evita el envejecimiento prematuro de la piel y además favorece el crecimiento capilar y la dureza de las uñas una cosa de la boca se viene la doctora cuida todos los indios atrincerados guarda que le pueden hacer cualquier cosa no se la pueden perder nos vamos con el último video de la Sole y nos encontramos mañana que tengas un día grande adiós que le pueden hacer la persona